Yo te di Lo que fui Que ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi piel de rincón Mis noches sin ti Mi vida, mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Besirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Veré la mañana A ver si se de gris Yo te di Yo te di La luz de mis ojos Mis horas de miel Mi llanto de ayer Mi respiración Mi respiración Mi respiración La luz de mi amanecer Mi leña y mi hogar Mi respiración Y el cañón Mi luz de mi amor Mi sentir Mi respiración Y mi respiración Y el cañón Mi respiración Y el agua Tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestir y ser deliré Tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestir y ser deliré Tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestir y ser deliré Tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestir y ser deliré La la y la 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 ... Gracias.